De parte de Flaco Cherries, viene esta canción Para su santa muerte, por darle su protección Y aunque estuvo en prisión, nunca lo dejó abajo Cuando eran malos momentos, siempre lo cubrió su manto Soy yo el que le canto lo que él quería expresar Te doy gracias mi flaquita, por mi camino a cuidar Cuando salgo a trabajar, tú bien sabes la razón Todo lo hago por mi hijo, bríndame tu protección Para ti es la canción, como agradecimiento Gracias mi madrina, por cuidarme todo el tiempo A veces me arrepiento, mas no hay otra manera Yo voy a seguir jalando, pa' traer llena la cartera El día que yo me muera, me largaré peleando Pues se enloqueando, como para andar llorando Nomás le encargo que mi hijo crezca bien Que el dinero que yo junte un día le sirva a él Gracias mi madrina, por estar conmigo En las buenas y en las malas, tu manto es mi abrigo A todo mi enemigo y al que me quiera hacer mal Te lo encargo mi flaquita, cuídame hasta el final 24-7, devoto de mi flaquita, le puse su altar y le prendí sus velitas Niña bonita, mi santa muerte Usted y mi hijo a diario me hacen ser fuerte Tengo la suerte de tener su protección Por eso y otras cosas le mande hacer su canción Cuando salgo de misión, usted me ha de cuidar Pa' poder llegar a casa y a mi hijo y yo mirar Nunca voy a olvidar a mi madrina y a mi hermano Donde quiera que estén, yo nunca voy a olvidarlos Voy a recordarlos de la mejor manera Y quiero volver a verlos después del día que yo muera Ey, ahí quedo De parte del flaco Cherry Con mucho respeto Para su santísima muerte Por nunca dejarlo en ningún momento Un especial saludo para su madre Para su hermano que en paz descansen Y también para su hijo que lo ama con todo el corazón Y también para el negro y todas las 7-5 Sur Es el MC Cope desde Reinoz, Tamaulipas, compa Omega Records, Talento Estudio, Norberto en los controles, compa